Esto es ProyectoSolideo.com Vamos a promener sabor, energía, sentimiento Esto es lo que hemos cosechado en este primer aniversario, sí señor Vámonos a bailar, que se abra la rueda, el tema nos dice Esto es para que abra la rueda toda la banda, sí señor Esto es la historia del famoso Toski Que se abra la rueda Escúchalo, la historia de Sebastián Ahí está para todo el barrio de Nopal Y toda la gente de Sanido Miki Ahí está para Gaby de la Guerrero Y la güeyita Dios Super Dengue Super Mujer Sebastián, rompete el cuero, sí Y toda la gente del Club Mangoleo presente Una casa no se arregla con tripa de cucarachas Queremos saludar y separar organizaciones, felicitos, pequeños, maravillas Todo el barrio de Nopal Todo el barrio de Nopal Todo el barrio de Santa Julia Porque te vas a quedar sorcero Porque te vas a quedar sorcero Porque te vas a quedar sorcero En acción con ustedes En acción con ustedes Que vivan los rumbo Que vivan los rumbo Las estrellas Boricua Ay papá Ahí está para el Traguitos de la Pana Y... Ahí está para el Fermín Y el Cico Higiena Y el Amigo Nalo Club del Montor Como la goza Y toda la gente de San Sebastián es que vamos a algo Sebastián Sebastián rompete el cuero Si pretende la mano Ahí está para el Comandante Gaby No se arregla con tripa de cucarachas Y la chica se entrega Y el carrito relumbró Sebastián rompete el cuero No te quedas soltero Sebastián rompete el cuero No te quedas soltero papi El pobre Sebastián Sebastián rompete el cuero Escuchalo El pobre Sebastián Porque Toski es un cuero Ahí está para el amigo el Samu La cuestión la La cuestión la La cuestión es con dinero Rompete el cuero Estrellas de las salsas Te vas a quedar soltero Porque te vas a quedar soltero Ahí está para el burro Ahí está para el rono y el muerto Ahora se acompañan Dice para el TAS Y los soneros latinos Para producciones Eduard Y la señorita Laura Ahí está para el ese monstruo Organización Guaponientes Para John Chono Ahí está para César Hoy Próximo 12 de agosto La Chaca Caribe Todo gratis Guajimalpa Ahí está para Miguel García Y su junior Angelito El pobre Sebastián El pobre Sebastián Te arropete el cuero Ya llegó el espiral Sebastián Rompete el cuero Se queda soltero Se quedaron los pirilocos Jota Fero Y toda la gente de la ciudad loca Se queda soltero Paquito El pobre Sebastián Sebastián Rompete el cuero Felicitación Para los junios de parte de Quique Y su esposa Rosa Y la unión de viagos I love En el primer aniversario Por el señor Gabriel Hernández La cuestión La cuestión es Ahí está para el Dali Todos los calacuaños Valles de Guadalupe Porque Apoyo total a la Sagra Nueva Estar soltero Ahí está para el Piri de la Guerrero Este Estar soltero Estar soltero ¡Súbelo por acá! Escúchalo Y la buenita Dios Ahí está para toda la Guatemanía Para el Guatemao Dulce Pablo Para el Yare Siempre con los junios Gracias Y ya llegaron los Destructores de Estrellas Ahí está para el Pachiclón El Padilla Y la Trevi El famosísimo Rana Y el señor Puzas El pobre Sebastián Sebastián Rompete el cuero El pobre Sebastián Para los Brasileños Enseman Para el Yopo Yidio, Nacho Carlos Baila Con Raúl Toda la gente de discomóvil Brasileño Gracias Rompete el cuero Barrujito Barrujito Hernández Vas a quedar soltero Porque te vas a quedar soltero Para los que piensan Que la gran ciudad Es un paraíso Que la gran ciudad Y a piedra Sí señor Y los 15 de Cuernavaca Que hoy Hoy ya se encuentran con nosotros Van a mostrarlo Dice para el chatro de Cucuacán Luis de las Acas El chatito Y todos los guaponientes presentes Señoros y señores Ha llegado el momento de presentarte Para toda la gente de la zona VIP Que ya se está dejando sentir Allá arriba Sinceramente Quiero dedicarle El siguiente número musical A toda la gente Que como yo Va a levantar la mano Sinceramente Todos aquellos Que alguna vez Su vieja Los ha mandado a la chingada Sí señor Todos aquellos Que su vieja Alguna vez Los ha mandado a la chingada Pero somos tan pendejos Que todavía Todavía la queremos Todavía la amamos Todavía la necesitamos Así es de que En el momento Que llegues a casa Te vas a acercar de frente Y le vas a decir Amor mío Tengo miedo Tengo pánico De decirte Adiós Señoras y señores Éxito de la sangre nueva De los Unidos en México Desde Acapulco Hasta el cosmos 2000 Amor mío Tengo miedo Tengo pánico De decirte Adiós Adiós Juanito Juanito Discos 20 presentes Desde el barrio de Tepito Oscar De Tacubaya Ahí está para el amigo Dani Toda la valleta de los panacueños Valle de Guadalupe ¿Cómo se escucha el pánico? ¿Cómo se escucha el pánico? Nuestro amor es único Échale sabroso Eso Ay no Esto no se terminó Ahí está para los intocables nesones Toda la gente de Peñal de los baños ¿Y la chingamos? ¿Y la chingamos? Si podemos ser amantes o amigos? ¿Y la chingamos? ¿Y la chingamos? Toda la gente Luz un poquito Hay que irse a la organización Pitos Longos rumbo a Menencia Alano, cubano para la placa Manoelín y Cherry ¿cómo se escucha el manico? y ya llegó el pirata de la salsa toda la gente de la sangre nueva es más grande que lo sea no no quiero decirle adiós ahí está para la palosísima Belapid de nuevo a la pantalla y los tres chifrados que pinches locos y la chica es 33 y allí con Miguelito Rutz ¿cómo se escucha el pánico? nuestro amor es único ahí está para los compadres de Nargón toda la calle de Necesito ahí está para el Pamud San Pedrito Chico esto no se terminó ahí está para el Cell de parte de Paquito ahí está para la familia Ferrer de parte de Palina si podemos ser amantes o amigos ahí está para toda la familia Mamey y los tres chifrados toda la gente de la Ramos Villa los mapas Unidad Segaria listos el Joker Naucalpa City y ya llegó el Pío toda la gente de Sensación Latina ¿cómo dice? el joy de salsa el joy de salsa ya llegó el pelón en el oso hacia 11 escucha el pánico porque nadie te quiere como yo nadie te quiere como yo estrellita de la salsa y el negrito de la salsa y la yuli mohazi hoy nos acompaña a Pongo a esta paranesa en Capone la organización perra madre hay que disfrutar ya llegó el percho en la colonia Moreno y la chica Mamey los tres chifrados estrellas de Colombia ahí está para el guante el DJ Mau dulce Pablo para Yeriet siempre con los juniors ahí está para Oscar Enrique y su esposa Damais para el pato toda la gente del barrio del copal club no empuje echarle saborcito así se baila y la amiga Newsy ahí está para la amiga Jess Hernández hoy con los juniors gracias ahí está para la Spiderman y toda la banda de Discomóvil y mi padrino coreano estamos grabando en vivo para todos los amigos del barrio de la Unión Americana gracias al famosísimo Rorro el muerto toda la gente de Gran Salón para Memo Amates de la noche y mi carnalito Johnny García allá te pido ahí está para los chamanes de Aleli ahí está para el hijo del guaguangó Alex Zatino siempre con la sangre nueva para sonido cóndor para ruquito el SAF de la comandante Gaby ahí está para el sugi toda la gente San Lucas Amal y Nando ya tenemos la presencia de publicidad de Esmerina hoy que se va a apuchar con las playeras sí señor para las hermanas Canuto la amiga Jessica César de los Guaponientes hoy presente toda la gente de Guaquimalpa para mi tocayo Pille Miranda el famosísimo hijo de Kiko que ya se encuentra ambos de la noche Alejandro Guillermo que ya nos acompañan fíjate que me estoy dando cuenta la neta me estoy dando cuenta que tenemos dos generaciones distintas de club de baile de mi lado izquierdo está la vieja escuela claro que sí Club Venezuela Estrellas Morico en este lado toda la gente que nos acompaña de mi lado derecho Club de Montomar también de mi lado derecho se encuentra la nueva generación de los bailarines el señor Oscar de Tacubaya Miguelito Ruz y es Hernández claro que sí y tanta gente bonita que vamos a ir mencionando sí señor vamos a hacer algo chingón les vamos a presentar ahora porque lo están filmando una de las melodías que le ha dado a la vuelta al Distrito Federal algo de lo que te presentó la sangre nueva de los sonidos en México y que ha entrado en el gusto de todos los bailarines sí señor así es de que en este momento vamos a abrir la rueda chingón para que esto se pueda abrir y se pueda sobrarse señoras y señores la sangre nueva de los sonidos en México representa oye ahí está para la amiga Piri la de los ojitos bonitos sí señor panchera de colaza que se abra la rueda sí señor con ustedes en acción los mayores exponentes del baile en todo el Distrito Federal oye ahí está para Pani de Tola 100% de los juniors ajá ajá ahí está para el perro de Pairo que se abra la rueda yo voy al distinto historia bien sincerra es la tumba en la tumba de ahí está para la publicidad de Swill y Maraca escúchalo ya se está abriendo la rueda ya se está abriendo la rueda en la tumba en la tumba en la tumba en la tumba en el perro de Pairo en la tumba en la tumba en la tumba en el perro de Pairo en la tumba en el perro de Pairo 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 en la tumba 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 Gracias. 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 ¿Y la chica, mami? ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video. 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 ¡Echale saborcito rico! Ahí está para los chamales y el deli. Ahí está para el carna de parte del pato. Organización La Palina. Hoy tú no sabrás. Ahí está para el burro de la Romero Rubio. ¡Echale saborcito. ¡Echale saborcito! ¡Echale saborcito! ¡Echale saborcito! ¡Echale saborcito! ¿No me mostré? CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina